¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Aritian Family. Espero que todos estéis bien. ¿Qué hacemos hoy, José? Hoy llega la batalla definitiva. Cinco refranes españoles contra cinco refranes japoneses. ¿Podremos adivinar su significado? Y esta idea viene gracias a un comentario que recibimos en el vídeo de nomatopeyas japonesas, donde pedían que a Yu también le hiciéramos un pequeño challenge para que a ver si sabía el significado de esos refranes. Pues, ¡hájame mi show! Empezaremos con español, ya que el reto iba para ti. Iremos uno a uno. Yo primero diré uno español y luego Yu diré uno japonés. Hasta cinco. Y a ver quién puede adivinar más o saber el significado de más refranes. Quien sepa más, gana. El primer refrán en español. He elegido refranes que no sean muy difíciles, que puedan entender el vocabulario de las palabras. Podríamos decir que en España todo el mundo los conoce. Y empezaremos con el primero. Round one. Culo veo, culo quiero. Culo veo, culo quiero. Qué raro. Culo veo, culo quiero. Tienes que decir algo, venga. Vale. En España es que como las chicas tienen culito muy bonito, pues eso significa que las chicas que tienen culo grande es muy popular en España. ¿Qué te parece? Y la respuesta es... ¡Bum, bum! Ya lo sabía. Significa que lo que tiene una persona también lo quieres para ti. O sea, si alguien tiene un coche muy bueno o un ordenador de tipo modelo, pues es ser un poco avaricioso, ¿no? Caprichoso. Que tú también lo quieres. Culo veo, culo quiero. Vale. Muy raro, muy raro. En japonés, pues yo también he elegido uno bastante fácil, que vosotros a lo mejor habéis oído también. Hanayori Dango. Eso es el manga, ¿no? De moda, la serie. Sí, pero es el reflan. Hanayori Dango, antes que flores, ¿no? Mejor Dango, ¿no? Que Dango es un tipo de comida japonesa. ¿Y sentido? Pues que mejor no cosas tan bonitas, sino cosas prácticas. ¡Pimbo! Que he elegido demasiado fácil. Bueno, pues un punto para José. ¿Estás preparada, Yu, para el siguiente? No estoy segura. Vale, venga. Vamos allá. La onda 2. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Vale. Vale, vale, vale. La gente que aunque se viste bien, que viste algo lujoso, no cambia mucho. O sea, la personalidad es lo más importante. Sí, lo damos por bueno. ¡Pimpong! ¡Correcto! Aunque te pongas buenas ropas, te peines, te hagas lo que sea, cambias tu aspecto, el interior siempre será el mismo. Eso no cambia. Muy bien, Yu, el pato. Pues José, ¿estás preparado? Estoy preparado. Kawaii koni wa tabi sa seo. Kawaii koni wa tabi sa seo. Una chica guapa o chico guapo, niño bonito, niña bonita, dejémosle viajar. Sí. Si es algo de viaje, tiene que ver algo con el crecimiento de la persona. O sea, que para los chicos crezcan, interiormente hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Algo así. ¿No? No, lo creo. Vale. Pues el... ¡Imposible! Significa que a quien quieres, normalmente son hijos, en vez de darle todo lo que quieras, dale como challenge, ¿no? Pruebas para que pueda crezcar interiormente. Que pueda crecer interiormente. Sí. En lugar de mimarlo, darle challenge, ¿no? Simplemente pruebas. Pues... ¡Cialo! Siguiente refrán es... Más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Pues... Mejor que tienes algo muy importante, una cosa, que tienes muchas cosas que no necesarias. La caridad es más importante que la cantidad. No. Más vale pájaro en mano que ciento volando, una cosa que no ir a por muchas y quedarte sin nada. Ah, vale. Oye, sí, hay un refrán mismo significado en japonés. Se dice... Ni to o mo no wa ito mo ezu. ¿Qué significaría? Si intentas coger dos conejos, pues al final no consigues ni uno. Ni uno ni uno. Pues... ¡Cialo! Siguiente. Me toca. ¿Estás preparado? Mamachicho me toca. ¿Estás preparado? No. 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 ¡Jajajajaja! Oni no me ni mo na mi da. ¿Cómo? Oni no me ni mo na mi da. Oni no... Oni no me ni mo na mi da. En los ojos de un demonio también hay lágrimas. Sí. Qué miedo. Y aunque las personas sean malas, también tienen... O aunque parezcan malas, tienen su lado bueno. Sí. Sí, sí. Que no son... Seguro que aunque parezca pinta mal... a lo mejor es una persona. Sí. Más o menos. ¿Lo damos por el correcto? Sí, te doy un punto. ¡Fieeeeen! Vamos allá. Sí. A caballo regalado... ¿A caballo? Regalado... No le mires el dentado. ¿Qué es dentado? Vente. Ya sé qué es. Venga. Eh... Si alguien te regala algo, no mires hasta detalles. Solo como tienes que agradecer con lo que has recibido. Y la respuesta es... Correcto. No, correcto. ¿Es correcto? Sí. ¡Bien! 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 Yo creo que puede ser como... Oshirikakusazu es que como que le descubren. O sea que puede ser que aunque tira la piedra esconde la mano... Oshirikakusazu es que le descubren. O sea que... Que no se esconde. O sea que debe ser que culpa a otra persona pero sabe claramente que es él. ¿No? Muy cerca. Muy cerca tengo que estar. Intenta ocultar un delito o algún fallo para proteger por sí mismo. Pero solo ha ocultado una parte pensando que haya conseguido ocultar todo. Por ejemplo, un niño ha tenido examen malo e intenta ocultarlo y ha tirado examen en la basura de la casa. Y entonces la madre pues lo encuentra. Pues ha intentado ocultar pero al final no ha ocultado todo. ¿Sí? Ya, vale, ya lo entiendo. Eso. Juez. Cero puntos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Vale, vale, vale. Ay, más o menos, sí. Vale, ya sé. ¿Sí? No fíes a alguien. Que no te fíes de la persona. No te fíes de la persona. Y la respuesta es... Bu, bu, bu. ¿No? ¿No? No. No. Por ejemplo, si tú vas con un cierto grupo de gente, pues tú serás como esas personas, ¿no? Por ejemplo, si yo siempre voy con un grupo de chicos malos, pues la gente también pensará que yo soy malo. Ahhhh. Uuuu. Uuuu. Tengo la posibilidad de remontar la serie y ganar, ¿eh? Con el siguiente. Vale, vamos allá. Venga, tengo el punto para ganar. ¿Qué paredes escuchan? ¿En la pared hay oídos? ¿En la pared hay oídos? ¿En la pared hay oídos? ¿Y qué? ¿En la pared hay oídos? Shōji es la puerta japonesa con papel. Ah, y hay ojos en las puertas. Que hay que ir con cuidado porque todo el mundo... porque te pueden escuchar. Algo así. Que ves con cuidado con lo que dices, que en todos lados hay oídos y vistas y... ¡Correcto! Será facilito, ¿eh? Que no ve este último. Vale, pues ¿cuántos puntos tienes? José, tres puntos. ¿Yú? Dos puntos. Victoria de hoy para... ¡José! ¡Ariga a todos los demás! Pues ha sido interesante. Sí, ha sido divertido. Y para que haya otro vídeo de refranes, ¿cuántos likes necesitamos, Yu? 3.000 likes. 3.000 likes! ¿Nos hemos vuelto locos o qué? 3.000 likes. Sí. Muchas gracias por vernos. Esperemos que el vídeo os haya gustado. Y si os ha gustado el vídeo, danos a like. Recorded también de suscribiros, darle a la campanita. Y también tenemos una cuenta de Twitter e Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chanelle! Adiós